Hola, mi nombre es Kimberly Molina. Actualmente soy estudiante de Virtual Learning Academy en el técnico en telecomunicaciones CSNA. Hoy quiero compartirles mi experiencia en la academia. Desde un inicio, la atención y seguimiento del personal administrativo ha sido sumamente satisfactoria. Las clases son 100% virtuales, así que puedo verlas de cualquier lugar con internet. Además de esto, VLA nos brinda mucho material de apoyo, tutorías y los videos de las clases por si deseo repasar algún tema, con profesores sumamente calificados. Estoy muy feliz de mi progreso y espero con ansias mi certificación. Estoy lista para seguir aprendiendo y lograr todas mis metas. Si estás buscando una buena opción de estudios y con pagos súper accesibles, estás en el lugar correcto. Los invito a que visiten sus redes sociales. Gracias por ver el video.